Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Ignacio Pérez y soy auxiliar docente de la materia de Histología en la segunda unidad académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de tiroides y paratiroides. Importante, el presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia, no reemplaza la bibliografía oficial. Los objetivos de esta clase serán explicar las características generales de las glándulas tiroides y paratiroides y por otro lado reconocer los distintos tipos celulares de ambos órganos endócrinos y sus funciones principales. En cuanto a las generalidades de la glándula tiroides, me gustaría hacerles una breve introducción anatómica para poder ubicarnos en tiempo y espacio. Para iniciar al menos el diálogo o al menos su descripción, entender que es un órgano endócrino macizo que va a estar compuesto por dos lóbulos laterales unidos por un istmo, cuya ubicación es la región anterior del cuello. Adentrándonos ahora sí a una imagen histológica, en este preparado de oides nos podemos encontrar en la parte más externa de la glándula, bien delimitado, una cápsula de tejido conectivo denso y regular que rodea al órgano. Esta cápsula es muy importante para que podamos entender la histología de la glándula e introducirnos en los componentes más importantes del órgano. Como podemos ver en la imagen y como podríamos recorrer en toda la extensión de la glándula, vamos a ver que está separada por escaso tejido conectivo interfolicular, que se dispone en forma de tabiques. Estos son enviados desde la cápsula que describimos recientemente y permite así delimitar parcialmente los lóbulos y lobulillos de manera irregular, y así poder dar lugar a la unidad estructural y funcional de este órgano, que son los folículos tiroideos allí delimitados. Una vez mencionados estos componentes, resulta fundamental poder determinar en lo que es la descripción también de los órganos, como ya han visto en clases anteriores, lo que es el parénchima y el estroma del órgano. El parénchima van a ser los folículos tiroideos que se pueden ver delimitados en la imagen y por otra edad tenemos el estroma. El concepto que quiero que se lleven del estroma, y particularmente a partir de ahora y en todos los órganos endócrinos, es que estos se van a caracterizar por un estroma filo-reticular. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que presentan tanto tejido conectivo al axo como fibras reticulares. Estas fibras reticulares son muy importantes porque van a brindar sostén a los componentes funcionales del órgano que ya mencionamos. Ahora bien, si nosotros nos detenemos en un folículo tiroideo en detalle, podemos notar en el gráfico de la izquierda que no es más que un compartimento cuya morfía semeja a un aspecto más o menos esferoidal, que al corte nosotros la vamos a ver como una especie de pileta, cuya pared está formada por un epitelio que se describe como un epitelio cúbico simple o cilindroico bajo, el cual rodea un espacio cuyo contenido es una sustancia viscosa que se denomina coloide. La pregunta al ver el epitelio sería ¿cuál es la superficie apical y cuál la basal? Lo cual es un concepto muy importante que quiero que se lleven de esta clase. En sí, si miramos esta imagen de un folículo tiroideo con un poco más de detalle, podríamos marcar ambas regiones. Por esta zona podemos ver las superficies apicales de las células. Estas, como se puede apreciar, se encuentran en contacto con el coloide, en el cual nos vamos a adentrar más adelante en la clase. Por otro lado, las superficies basales de las células epiteliales se van a apoyar sobre una típica lámina basal que podemos ubicar por esta región. Esta membrana basal en cuestión lo que va a hacer es rodear los folículos y se va a encontrar en contacto con el tejido conectivo intersticial que ya mencionamos al inicio de la clase. Antes de pasar en detalle a lo que es el epitelio folicular, me gustaría hacer una breve mención al tejido conectivo intersticial que mencionamos recientemente. En este vamos a poder distinguir algunos fibrolastos dispersos y algunas delgadas fibras de colágeno que son bien acidófilas. Ahora, por otro lado, en esta otra imagen se puede observar una gran cantidad de capilares. Esto, como se imaginarán, son de tipos fenestrados, más que nada por una cuestión de la ubicación y el órgano como describimos al inicio de la clase. Y va a permitir la liberación del producto de secreción endocrino del órgano. Adentrándonos en el epitelio folicular, el mismo va a estar formado por dos tipos celulares. Por un lado, como vemos en la imagen, tenemos a las células foliculares o principales y por otro lado tenemos a las células parafoliculares o también conocidas como células C. Empecemos entonces por las células foliculares. Estas, por lo general, son células cúbicas, como podremos ver en las sucesivas imágenes. Sin embargo, se presenta una curiosidad muy interesante en cuanto a su morfología. Y es que estas células se caracterizan por una notable variación de altura, dependiendo este del estado funcional de la glándula. Obviamente, lo que surge de esta afirmación es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estado funcional de la glándula? Básicamente, cuando la glándula tiroides presenta cierta escasez de actividad, las células son prácticamente planas. Mientras que, frente a una gran actividad glandular, son cilíndricas altas, como podemos ver en la comparación que realiza el gráfico de la izquierda. Ya dicha la morfología de la propia célula, con esta variación que mencionamos, podemos continuar con la descripción. Estas células tienen un núcleo redondo o esferoidal bien definido, donde se pueden apreciar en algunos puntos uno o más núcleos prominentes y una cromatina laxa en la mayoría de los casos. Y adentrándonos en el citoplasma, este citoplasma es vasófilo. Vamos ahora con las células parafoliculares, que son el otro tipo celular del epitelio folicular. Para empezar, células se encuentran en mucho menor número respecto de las células foliculares, como podemos apreciar y comparar en las imágenes vistas y en las sucesivas imágenes que vamos a seguir viendo. En cuanto a su descripción, vemos que morfológicamente hablando, es una célula más ovalada, su tamaño nos demuestra que es mucho más grande que la anfitriona del epitelio, su núcleo también es de mayor tamaño y exhibe en algunas ocasiones una cromatina laxa, como se puede ver por ejemplo en esta imagen, y su citoplasma es mucho más claro y acidófilo. La particularidad de estas células, que bajo mi punto de vista resulta fascinante, es su localización. Estas se ubican basales al epitelio folicular, que está justamente formado, digamos, predominantemente por las células foliculares, y nunca están en contacto con la luz, como se puede ver en esta representación gráfica. Sin embargo, todas están siempre ubicadas dentro de la membrana basal, es decir, entre esta y las células foliculares, por lo que es correcto mencionar que esta célula también forma parte del epitelio. Ahora bien, retomando brevemente las células que acabamos de describir, podemos hablar de las funciones que cumplen cada una de ellas. Por el lado de las células foliculares, estas producen una glicoproteína llamada tiroglobulina. Esta tiroglobulina es liberada hacia la cavidad que ya definimos como coloide, siendo este el componente principal de esta región. Y la otra función súper importante de las células foliculares es la síntesis de hormonas tiroideas. El objetivo de esta clase no es adentrarnos en detalle del paso a paso por el cual se sintetizan, así que se los dejo para que lo lean en la bibliografía oficial. Y por el otro lado tenemos a las células parafoliculares, cuya función principal es producir una proteína llamada calcitonina. Ahora pasemos con las glándulas paratiroides. Como hicimos con las generalidades de la glándula tiroides, les voy a hacer una breve descripción anatómica para que puedan ubicarse en tiempo y espacio. Las glándulas paratiroides van a ser cuatro glándulas endócrinas, cuyos cuerpos van a ser ovales y se van a ubicar sobre la cara posterior de la glándula tiroides, generalmente entre la cápsula de este último órgano. Algo muy importante, como dijimos al inicio de la clase, mencionar que es un órgano macizo, pequeño, que va a estar dispuesto en dos pares, que van a ser dos superiores y dos inferiores. Ahora bien, como podemos ver en esta imagen panorámica, un preparado histológico de glándula paratiroides, vemos que la glándula va a estar rodeada por una delgada cápsula de tejido conectivo denso y regular, como se puede ver bien delimitado en la imagen. Desde esta cápsula se van a extender tabiques que van a dirigirse hacia el interior del órgano y la van a dividir, pero no van a formar verdaderos lobulillos. En esta otra imagen podemos ver células que forman parte del paréntema del órgano que se van a organizar como cordones anastomosados, los cuales se ven rodeados por algunos tabiques delgados de tejido conectivo laxo. Habiendo dicho esto, podemos ahora sí detallar el parénquima y el estroma de la glándula. El parénquima, como se puede apreciar en la imagen, va a estar determinado por células de las cuales podemos distinguir dos tipos, las células principales y las células oxífilas, en las cuales detallaremos en un instante. Ahora bien, siguiendo un poco el concepto que mencionamos con la glándula tiroides respecto de su estroma, no nos olvidemos que estas glándulas paratiroides son órganos endócrinos, por lo que van a presentar una estroma fibro-reticular. Correcto. Cada célula va a estar rodeada por una red rígida de fibras reticulares. Y no nos olvidemos la vasculatura del órgano, que va a comprender una red de capilares fenestrados muy abundantes que van a encontrarse entre el parénquima glandular. Cabe mencionar algo notable del órgano y que podrán haber visto en la imagen que tienen en la pantalla, es que se puede apreciar la gran cantidad de adipositos del tejido adiposo unilocular. Estos se ven infiltrados entre el parénquima, representando alrededor de la mitad de la glándula en el adulto. Si nos metemos en lo que es la descripción histológica, a primera vista podemos analizar dos tipos celulares que corresponden al parénquima del órgano, notándose una predominancia de un tipo celular sobre el otro. Esta célula que predomina sobre otra corresponde a las células principales, las cuales podemos apreciar que son células relativamente pequeñas, con un núcleo central bien redondeado, de cromatina laxa, y cuyo citoplasma es bastante claro, levemente acidófilo. Por otro lado, las células oxífilas son las que se aprecian en menor cantidad que las células principales. En esta otra imagen, con más detalle, podemos apreciar la disposición que toman estas células oxífilas, que como se puede ver, se disponen en cúmulos pequeños. Además, se puede reconocer que son células más grandes en cuanto a su tamaño respecto a las células principales, y va a presentar un núcleo pequeño, de cromatina densa, y un citoplasma que es intensamente acidófilo, más que nada por su gran cantidad de mitocondrias. Cabe mencionar que las células principales y las células oxífilas se van a encontrar unidas entre sí mediante uniones de esmosomas. Ahora nos queda hablar acerca de las funciones de estas células que acabamos de describir. En cuanto a las células principales, su función es sintetizar la hormona paratiroidea. Y por otro lado tenemos a las células oxífilas, que serán la curiosidad del día, ya que, oh sorpresa, no tiene una función conocida. Algunos textos dudan de si representan una forma de estadio degenerativo de las células principales, pero la respuesta en cuanto a su función aún sigue siendo un misterio. Vamos entonces con las conclusiones de la clase. Por un lado, la glándula tiroides es un órgano endocrino macizo, cuyo parenquima son los folículos tiroideos y el estroma es fibro reticular. Las células del folículo tiroideos son las células foliculares y parafoliculares. Las células foliculares producen tiroglobulina y hormonas tiroideas, mientras que las células parafoliculares producen calcitonina. La glándula paratiroides es un órgano endocrino macizo, cuyo parenquima son las células principales y oxífilas, y el estroma es fibro reticular. Y por último, las células principales producen la PTH u hormona paratiroidea, mientras que las células oxífilas no tienen una función conocida. Les dejo la siguiente pregunta para pensar y o investigar. Y es, si el coloide es una glicoproteína, ¿qué otra tinción podría tenerla además de hematoxilina y eosina? Como siempre, les dejo la bibliografía utilizada en el videoísto de hoy, y espero que les haya gustado. Y muchísimas gracias por su atención.